Bueno, pues hay que hablar de un artista que queremos muchísimo, es un artista de la casa, es un artista que ya lo prometió fuera de cámaras, pero queremos que lo diga aquí, porque dijo que cuando esté en Bogotá va a venir presencial a disfrutar de Bravísimo, porque también hemos disfrutado todas sus canciones. Sin más preámbulo, Marce, hay que darle el Bravísimo a Tito Nieves, el Pavarotti de la salsa. ¡Hueva! Saludos, saludos, Marcelo, Joy, muchas gracias. Oye, yo quisiera tener esta energía que tienen ustedes, que es el café, un traguito, un guarito, porque no sé si lo que estás sintiendo en Bogotá, hermano, mucha energía para esta obra, seguro que sí. Es la alegría de verlo, maestro, de disfrutar y de saber que está lanzando usted un álbum legendario que nos tiene felices, porque son esas nuevas versiones remasterizadas de sus grandes éxitos. Tú sabes una cosa, Marcelo, para mí es un gustazo de presentar ese proyecto, y legendario, pues, es el título que le puso mi esposa a ese proyecto, pero le explico al público que esos temas que se grabaron en los 80, en los 90, en el principio de los 90, que todavía son favoritos de todos ustedes, como los que son tuyos, son ámbulos, era muy bonito, pues a mí me dio ese gustazo de cantarlo, regrabarlo de nuevo, porque es otro sentir, es otro sentir. Nosotros, y Marcelo, tú lo sabes, como uno está en un estudio de grabación, y George también, no hay un público, el tema, mientras van los años pasando, va creciendo más y más con el cariño que le brinda el público, y se oye la diferencia, y el que no lo tiene todavía, por favor, que los tenga, porque ya está en todas las plataformas, en todas las plataformas legendarias, ahí está el sonámbulo, tuyo, anual, fabricando fantasía, este es el amor secreto, hay muchas cosas, muchas cosas. Ahí está, la carátula del disco, ahí está toda la historia del maestro Tito Nieves. Quiero, quiero que les llevamos un poquito al amor más bonito, quiero escuchar el amor más bonito, fuerte, ahí un segundito, arriba la música. Ah, es otra manera de cantar, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Y dice, ¡Eres para mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡George! Aquí estamos, maestro, siento como, o sea, uno se pone a escuchar la canción y se siente como si usted estuviera imaginándose un concierto, porque lo veo que se toma más el tiempito, como que la gente, ¿se imagina eso o se imaginó eso para grabarlo? Yo tengo una cosa, Joy, que me tengo que darle las gracias a todo el maestro Diego Galé, Diego Galé fue el director que hizo la grabación completa musical, y fue más o menos de la idea, de la idea esa. Pero te digo que yo gocé bastante y reviví ese momento, de todos los países, de todos los países, especialmente Colombia, donde nacieron muchas de esas canciones, y como una canción que sobresale se llama Tuyo. Tuyo se disparó en Colombia, se disparó en Colombia, y de ahí me conquistó el mundo. Maestro, yo siento que después de 46 años de carrera, muchos, muchos artistas, a muchos artistas nos gustaría volver a grabar las canciones a la manera que estamos cantando hoy, porque lógicamente uno va evolucionando, uno va madurando, tiene otra seguridad en la voz, la voz madura, las cuerdas se fortalecen. Es un sueño cumplido y se nota, cuando escucho esta nueva versión de La Maropa Bonito, otro de hitos, otro feeling, otra manera de cantar diferente, muy diferente y muy calidosa, como siempre, maestro. Marcelo, muy cierto, muy cierto, y creo que viene volumen 2, nos están pidiendo ya en los comentarios, y es otro sentir, y como dije, en las presentaciones se notan también a través de los años, uno lo canta diferente. No me arrepiento tampoco de las grabaciones que has hecho anteriormente, pero aparte de todo, también el digital se escucha totalmente diferente. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a regresarnos un poquito en el tiempo para ver cómo sonaba antes El Amor Más Bonito, y aquí está el video. El antes y el después, vamos a ver. ¡Ah, caramba, pero mira! El amor Más Bonito que tengo La feita tenga cual me mantengo Quiere el éxito sentir Que me hace vivir ¡Qué voz! ¡Lleno de ilusiones ¡Qué rico! ¿Quién se encargó, maestro, a lo largo de su carrera, de estos más de cuatro décadas de carrera, quién se encargó de escoger estos clásicos de la balada, en este caso esta canción que cantaba Rocío Durcal, otras que cantaban otros artistas, ¿quién era ese mago que le decía a usted, esto hay que hacerlo en salsa, esto va a ser un palo? Pues yo te hago una cosa, Marcelo, que eso lo comenzó en 1980, Luis Ramírez y Rey de la Paz. Ellos fueron los fundadores de fusilar la balada en Noche Caliente, creo que era el Compacto o el LP. Entonces luego nos siguió los pasos Frankie Ruiz y Eli Santiago. Fueron que marcaron, eso fue como en 82, 83. Luego la otra ola era Gilberto, este servidor, José Alberto del Canario, Tony Vega, y de ahí, desde ese entonces, lo que pasa es que la salsa ya no es canciones sociales, son canciones más románticas, dirigidas a las mujeres. Pero la influencia de la canción social le venía a usted por el lado de Héctor Labó, de Willy Colón, porque usted dormía. No, lo que pasa, Marcelo, en aquel entonces si escucha las canciones, eran más sociales. Supuestamente siempre han dicho que la salsa era un ambiente más machismo, de machismo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando ya se están fusilando las canciones y las baladas en salsa, pues cambia. Las mujeres se dirigen más a la salsa y obviamente a los hombres les compran esas canciones a las mujeres para conquistarles los corazones. Eso es así, había una transición, esa transición de la salsa social, de canción profunda, a la parte romántica. Pero Héctor Labó, hablemos de este maestro y cómo marcó su vida y cómo tomó usted esa llamada que recibió del propio maestro a invitarlo a ser parte de su orquesta. Creo que era el sueño del niño hecho realidad, maestro. Bueno, imagínate Marcelo y yo contemplando las caráctulas, contemplando las caráctulas de Willy Colón y Héctor Labó, yo comencé en el 75, en el 78, recibo una llamada de Héctor Labó y el gran José Mangual, porque José Mangual se manchaba de lo que está Héctor Labó y luego Héctor me hizo la invitación, pero yo estoy viviendo con mis padres cuando recibo la llamada de Héctor Labó y a mí me encanta la charla, me gusta bromear. Tengo muchas amistades que me hacen bromas también. Tengo una, pues me llama, no sé si era un amigo mío, me pregunta que si yo estoy en Tito Nieves, yo le digo que sí, me dice, este es Héctor Labó. Yo le digo, ok, como en inglés, le dije, ok, yeah, right, ok. No, 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 Héctor Labó. Sí, porque yo no lo creía, imagínate, yo era un pibe, nadie me conocía, pero sí fue Héctor Labó y José Mangual, porque José Mangual salía a grabar el primer sencillo que era Campanero, Campanarán, ping, ping pong, él se iba a grabar con una compañía llamada TH, allá en Venezuela, y yo entré, yo entré con él, pero te digo una cosa, Marcelo y George, usted no sabe, era un sueño logrado, yo de mirarlo, de mirarlo nada más junto a mí y me daba, él me dio el voto de confianza, yo cantaba Paraíso de Dulzura, cantaba Tus Ojos, cantaba, los temas con él, el cantante, y yo le hacía mucho las voces a Héctor Labó. Bueno, maestro, qué bonito estar recordando esas anécdotas con grandes artistas, ya hablamos de Héctor Labó y usted mencionó varios artistas, pero también mencionó una canción que fue muy pegada en Colombia, la mencionó y queremos escucharla, tuyo. Sí, a ver, arranca la pista, la nueva, otra calidez en la voz y la dirección artística de Diego Galé, eso me parece interesante rescatarlo, radicado en Medellín, una tierra también salsera, la tierra de Frucu y sus tesos y esta reunión, esta conversación la tuvieron ustedes hace un par de años donde fue él el de la idea, maestro, de decirle, grabemos todo esto de manera digital. O sea, que ese maestro Marcelo, ese maestro Diego Galé, tengo que agradecerle mucho, el Dieguito, lleva años y años, es más, Diego, me dice, en el 1979 yo estaba acompañando por el conjunto clásico en Medellín al maestro Daniel Santos, allá por Las Palmas, en una discoteca que se llamaba Lucky 77. ¡Ah, caramba! Y Dieguito tenía apenas seis años y como Dieguito es un hombre no muy alto, se tenía que trepar en una pared para ver a nosotros, me hace esa anécdota, ¿no? Pero Dieguito le tengo un cariño muy especial, es un hermano y tiene tantas ideas, tantas ideas, pero Dieguito viene grabando conmigo fabricando fantasía, viene grabando mucho, más que tu amigo, esa producción de más que tu amigo, la música se hizo en Colombia también. Bueno, maestro, vamos a escuchar, esta es la nueva, pero vamos a regresarnos en el tiempo para escuchar tuyo, pero años antes también. La original. ¡Gracias! 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 Si el maestro Tito Nieves ya cantaba bien en esa época, imagínese ahora con la madurez, con la experiencia, este disco ha quedado impresionante. Hablemos de Colombia como tierra salsera, porque conocimos a Puerto Rico, a la misma Cuba, que es la precursora, Nueva York, Venezuela, pero Colombia desde un tiempo para acá maestro se convirtió en el epicentro de la salsa en el mundo, ¿por qué usted cree que eso pasó? Yo tengo una cosa, yo te digo de mi experiencia, yo considero Colombia, para mí, considero Colombia como mi segunda patria, Colombia me abrazó, Colombia me abrazó en el 1979, fue mi primer país internacional, te visito, después de Puerto Rico, obviamente de mi tierra natal y Nueva York, donde me crié musicalmente, pero Colombia es una plaza tan y tan importante para todos los géneros de música, pero si tú pegas en Colombia, pegas en el mundo, y eso es un hecho. Es simpático, buen conversador, gran voz y está de lanzamiento, legendario es su trabajo musical, se trata del gran Tito Mies. Tito, ¿cómo vamos Tito? Bien, estamos bien, bien activado, gracias a Dios, con esa energía de todos ustedes, muchas gracias, y legendario para la gente que llegaron ahora, es un producto para mí muy especial, una creación entre Diego Galet y mi esposa también, Janet, que es la productora, no sé si lo saben ya, de Conversa con Tito, es una página que tenemos ahí de Facebook, YouTube, que sale todos los lunes a las ocho de la noche y ya vamos por el quinto aniversario. ¡Ah, caramba! Bueno, quiero leer un mensaje de un televidente de la familia Bravísimo, porque describe muy bien al maestro Tito Nieves, gratamente sorprendida con la entrega que él hace a su público, en medio del concierto se prestaba, era partícipe de fotos, de selfies, que el público se quería tomar muy amoroso con su público y ojalá pueda volver a estar en una presentación suya, dice Clarice 63. ¡Qué bueno! Maestro, eso habla de ese cariño que usted tiene con su público, con Colombia y el compromiso que usted tiene al interpretar sus canciones y hablando de canciones, hablemos de Sonámbulo. ¡Qué suena la nueva versión de Sonámbulo! A ver cómo es. ¡Ponunciando tu nombre! ¡Cómo! Dice que de esta fiel la noche en su negrura caminándote al mar Dice que las olas de noche me llaman y me llaman pero yo no respondo que mi sueño es tan hondo que no quiero despertar para el mundo que he perdido mi juicio que no tengo remedio ¡Qué sonido tan bonito, maestro! ¡Qué rico suena! Me encanta cómo suena, pero tengo también pregunta, ¿cómo así que su esposa fue la que eligió las canciones de este álbum legendario? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué eligió estas canciones? Hablemos un poquito de ello. ¡Fue la patrona la que eligió todo! Y no sé si usted tiene una patrona en la casa pero aquí esta patrona mía que hoy día estamos celebrando el aniversario el número 5, ¿no? Aniversario número 5 de matrimonio. Bueno, pues yo creo que para mí hay dos cosas muy importantes. Si las canciones le encantan a las mujeres es un éxito. Si las canciones le encantan a los niños es un éxito. ¿Ok? Y para mí aquí tengo a la mujer que yo amo y tiene un oído muy especial para elegir las canciones. Ella decidió ella le dijo usted tranquilito usted dedíquese a cantar papito que yo le digo que es lo que tiene que grabar y eso va a ser un éxito. Además, ¿cómo así? Marcelo, además mire el ojo como lo tengo. Bueno, pero eso por los marisquitos ella se le olvidó que él tenía una alergia a los mariscos ella quería celebrar por todos los altos y se le olvidó ese detallito. Un detallito nada más. Tito, maestro, ¿cómo así que usted cuando llega a la casa cuando va en el carro a usted no le gusta escuchar sus canciones? ¿Cómo así? Yo lo único que escucho es mi carro mis canciones. Oye, no, no, no. ¿Cómo así? Marcelo, mira, Marcelo y yo, es la verdad, yo creo que sería un poquito egoísta, ¿no? De un cantante que se gusta, que se canta escuchar las canciones. A mí no, yo soy fanático de todo el mundo menos Tito Nieves y lo digo con franqueza, ¿no? Yo creo que el público es que hace el éxito ante todo. Yo escojo las canciones junto a mi esposa acá en la casa y me meto en un estudio y me imagino que le va a gustar. Hay canciones que en Colombia son un éxito y en otros países no. Ah. Hay canciones, sí, es decir, Sin rumbo alguno es una canción, camina sin rumbo alguno como el aire que respiro. Esa canción ningún otro país lo pide, en Colombia lo pide. Señora Ley es una canción que en dos países, dos países que están ahí, ahí, ahí cerca, es Perú y Colombia, donde revive... Ay, maestro, no me mencione Perú, ¿qué tengo como guayabo? No, no nos hable de Perú ahora que ayer perdimos con Perú, hombre. Sí. Maestro. Espérate, oye, con tu respeto, con tu respeto. Yo sé, el partido, ¿cómo tú ves el partido? No, no me hable del partido, hágame el favor. Lo importante es que hay salud. Lo importante es que hay salud. Usted se refiere a esa canción cuyo coro dice vive la vida como la debe vivir y nunca intentes sufrir. ¿Qué intentes subir? ¿Dónde no debes subir? Es un tremendo tema. Tremendo tema y la gente aquí en Colombia le encanta. Bueno, quiero una canción más porque esta canción, wow, qué canción, qué composición de un maestro también, Marco Antonio Solís y se llama Más que un amigo. Escuchen esta versión del legendario, el nuevo álbum del gran Tito Nive. Por favor. Ah, qué tema. Qué canción. Me gusta tanto me enloquecer y no lo puedo ir a ocultar y en todos lados me aparece como ilusión que en mi mirar es su secreto. Ah, qué canción. Sota, maestro, qué manera de cantarla diferente con algunos glisandos en la voz. Pregunta, inquietud, ¿se encontró usted alguna vez con Marco Antonio Solís en algún evento, en alguna cosa? ¿Y el qué le dijo de esta versión, maestro? No, Marco Antonio es tremendo amigo, tremendo hermano, también. Hemos grabado juntos. ¿Ah, sí? Hemos grabado juntos. Sí, Marco Antonio se sintió muy contento, muy ahorrado que yo le hice este homenaje y de hecho le hice dos homenajes. Sí. Volumen uno, volumen dos, seguro que sí. Guau, qué versión, qué rico. Mi eterno amor secreto, pero también hablemos, maestro, de la cercanía con México. Hablemos un poquito de ello. ¿Qué tal es su música allá? ¿Qué tal es el público? ¿Cómo lo recibe a usted? Oye, una cosa, George, que México para mí es otro país muy especial porque yo me crié en la ciudad de Nueva York. Mi papá tenía una colección de los tríos, de los tres haces, de los panchón, puras agrupaciones mexicanas y también una colección de Javier Solís y ahí crece el oído para escuchar esa música ranchera que tanto me encanta, de qué manera te olvido, canciones y canciones de José José también. José José era para mí lo más grande y todavía es lo más grande. Cuando yo me inicié como solista, empecé a grabar el cover de José José y tengo Almohada, es una de las canciones que no baja de escuchar. Y ahora mismo en la plataforma es una de las canciones más escuchadas para mí. Claro, todo Latinoamérica tiene influencia de la música mexicana, de su cultura, de su gastronomía, de su cine. México es un país vanguardista, un país pionero en estos temas artísticos. La siguiente canción es una canción profunda, fuerte, difícil de alguna manera. Quiero que la escuchemos un poquito, veamos el video además que está... Maestro, no sé, no sé si usted quiera decir algo en este momento, una voz de aliento a las personas que están pasando una situación así. Yo tengo una cosa, Marcelo, esa canción para mí es una canción de alivio, esa canción tiene un mensaje muy, muy, muy fuerte, una canción que muchos, digo, millones de personas también la han tomado como una canción de alivio y ese video fue idea de mi esposa y el sacerdote que sale en el video, Padre Miguel González, fue el que nos casó a nosotros y yo pertenezco a esa iglesia, esa catedral tan bella que usted ve de fondo, pero fabricar la fantasía en una plataforma creo que tiene más de 200, 300 millones tocadas, que quiere decir que esa canción no deja de bajar, en las emisoras lo tocan como si fuera el éxito del momento, todavía porque es una canción especialmente ahora con la pandemia lo que ha sucedido porque no solamente de un padre o un hijo puede ser de una madre o un hermano un amigo esa canción la utilizan bastante para aliviarse el alma y yo creo que fue una bendición de Dios a través de la mano de Juan Luis Piloto y Raúl del Sol y también mi hijo mi hijo que en el momento uno no entiende lo que es la vida pero los hijos no son de nosotros tampoco los hijos son de Dios y vine a atenderlo después de un par de años pero no se me quita del corazón ni del pensamiento fabricando fantasía lleva 18 años ya vigente y le doy gracias al público por ese apoyo y ese de fondo mi hijo que están viendo ahí ese es el amor de mi vida nunca 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 lo olvido es el protagonista precisamente de la canción maestro cuando arranca de Omi y eso quería llegar maestro cuando la volvió a cantar que sintió nuevamente que sintió en el corazón que sintió al interpretarla esta nueva versión de fabricando fantasías de una cosa yo todavía la canto y me emociono de hecho muchas veces si no está en la presentación no puedo mirar ni el público porque veo gente llorando frente a mí y me dan sentimiento pero siento yo creo mucho en el espíritu y siento mucho mi hijo que está conmigo a todo momento y eso me alivia bastante alguna vez se muestran sus fotos o en una pantalla grande que tenemos a los conciertos pero vuelvo y repito esa canción me llegó como anillo al dedo y es una bendición es una canción que se la brindo a todos a todos a todos a aquel que lo único que le puedo decir que yo tengo una fe increíble en Dios y hay que tenerlo hay que reguindarse de señora y ahora más que nunca que está pasando y todavía sigue pasando esta pandemia que no para no para y no entrar tanto tanto en la pandemia pero la vacuna es muy importante muy importante yo hace dos días perdí un amigo y uno está vacunado y uno está vacunado y para seguir hacia adelante tenemos que unirnos y ponernos todos de acuerdo a y como dije vacunarnos y para tratar de llegar a la normalidad continuamos esta charla increíble con el gran Tito Nieves que además está de aniversario número 5 con su mujer a la cual le dijo esta canción escuchen y vean por favor y la miro en los ojos y le digo mi amor te odio y me dice me odias yo le dije porque te amo que pasa yo desde que estoy con con Janet Janet me cambió el olfato el paladar me cambió la vida totalmente ya no puedo desayunar fuera de la casa porque me encanta como me hacen los periquitos los huevos acá en la casa la atención que me da la ropa como me lava la ropa esto es un cambio total en mi vida Janet es mi todo es mi todo y esta canción este título se lo di al maestro Jorge Luis Piloto el que compuso yo no sé mañana fabricando fantasías perdóname de Gilberto y muchos éxitos más y él en menos de tres horas ya tiene esa canción te odio porque te amo pues queremos conocer a esta mujer hermosa y voy a decir algo que Laura en América nunca dijo que dijo que entre la implicada Janet que me hizo pero qué belleza hola corre un poquito eso corre un poquito a él para que te veamos bien un poquito más pegadita a él dale mi amor que se mueve la cámara no ahí ahí ella sabe ella sabe porque es una milenia Janet hola un placer Janet bienvenida estás hermosa esa sonrisa lo dice todo gracias cinco años ya caminando al lado de este maestro hablemos de esta experiencia Janet cinco años pero llevamos doce años juntos ok casados cinco hoy se cumplen cinco años que decidimos unirnos al frente de papá Dios y de la ley como debe ser y yo feliz él es un hombre maravilloso Tito yo me estoy riendo con Tito veinticuatro siete la pasamos súper bien somos somos mejores amigos somos compañeros todos bueno yo veo George perdóname veo al maestro con una cara un poquito de cansancio pero a ella la veo muy fresca ¿eh? ¿qué pasó en esa celebración de anoche? ¿queremos detalles? sí digo la verdad digo la verdad la verdad no no él se pasa diciendo que yo le veo jamás no nos acostamos tarde estábamos aquí compartiendo con unas amistades celebrando si se puede decir un grupo pequeño y yo digo tenemos una entrevista con Bravísimo mañana temprano así que a dormir un poquito pero el ojo morado no es porque no acostamos tarde no no es porque me pegas tampoco ¿no? jamás jamás la cara la cara del maestro pero bueno hemos hecho durante esta entrevista un recuerdo entre las canciones como sonaban antes como suenan ahora pues también quiero ir en ese momento antes cuando se conocieron ¿quién le echó el ojo a quién? ¿en dónde fue? ¿quién dijo la primera palabra? ella le echó el ojo al maestro no tomó la iniciativa marcelo y yo que soy débil el maestro el maestro con esa voluntad que tiene ¿eh? muy bien ¿cómo así? ¿cómo así? quiero preguntar esto a los dos que el maestro Janet tiene un ritual de belleza que ni una mis universo ¿eh? eso incluye cremas manicure aceite aceite ¿qué es lo que hace el maestro en ese ritual? miren señores más que yo increíble él va a la misma manicurista ¿cómo cuánto? ¿ya 15 años? no sí, sí ese es su tiempo él está ese es su tiempo no hay nadie no lo llames en ese tiempo porque él se da su masaje ese perfume te digo sus cremas por la mañana él se para en el espejo y se pasa toda su crema y en todo el cuerpo no pero siempre huele rico siempre está suavecito yo no protesto en esa casa se compra la crema se compra el aceite es por galones así al por mayor se compra aquí aquí los roles son diferentes a él le encanta comprar yo no ¿qué? sí él es comprador compulsivo aquí vamos a los centros comerciales y la que se siente a esperar en el centro soy yo es al revés y él se va probando él se va a probando y le dice mi amor te gusta no entonces cuando él comienza a regalar por ejemplo te ve a ti y tú le dices me encanta ese reloj ah no toma mira eso es que ya ha visto algo yo lo sé estoy segura que es así es una estrategia muy bien muy bien pues yo creo que ya con 12 años juntos 5 de matrimonio que además celebran hoy casualmente y por esa diosidencia aquí en bravísimo con el público de Colombia George yo creo que están preparados para esto que se llama ¿Quién es el más? arranca o arranco se señalan se señalan con honestidad arranca George con honestidad bueno ¿Quién es el más dormilón? el maestro a mediodía me va levantando maestro tan bello yo hago yo hago una siesta todos los días ah ese es el secreto de esa juventud que tiene el maestro con las cuerdas claro muy bien atención ¿Quién de los dos se enoja un poquito más fácil? muy bien ¿Qué lo enoja Janet? ¿Qué es algo que tú sabes que hay? negocio el negocio tú sabes que es el negocio y yo creo que Tito es una persona muy honesta y bien directa Tito si tú estás llamándolo para pedirle su opinión en una canción no esperes que te diga si mira no es una porquería no sirve así quiero esperar eso de todas las personas especialmente en el negocio y cuando no pasa ahí es donde Tito pierde mejor ven con la verdad con el directo y bajas y llegas al cielo pero yo no soy de la persona que soy hipócrita yo soy un amigo un amigo fiel no te voy a decir Marcelo si me gusta esa canción después le digo a George que porquería la canción no yo no sé pero es más bien es más bien el negocio en todo lo demás el no ok muy bien George ¿quién es el más cariñoso el detallista el que llegue y se acuerda de todas las fechas ¿quién es el más? ah bueno bueno no bueno no mentira espera espera eres bien detallista él siempre llega todas las semanas con dos docenas de rosas siempre tiene sus detalles pero yo soy muy cariñosa siempre soy muy atenta pero yo sobresale él siempre tiene que sobresalir obviamente el maestro sobresale con su sola presencia muy bien atención ¿quién de los dos y quiero total sinceridad ¿quién de los dos es el más celoso? ¡ay! 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 ¡abandonó la entrevista! no es no es celosa es tóxica tóxica lo acepto lo acepto y Yanel lo acepta tóxica tóxica pero Marcelo y yo cuarta esposa cuarta y no vamos a contar las misas sueltas no se puede no 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 hay que apretarlo pero Yanel es de las que de pronto no es realista es de las que de pronto es cuidado el celular del maestro y sin clave contraseña y venga para acá no ahí está aquí está ¡ay! ya lo maneja más bien se evita eso pero él maneja mi celular yo también manejo el de él oye ambos tú saques el iPhone el iPhone con la cara de uno uno lo abre ¿no? cuando estoy durmiendo me hace así lo coge dormido el otro día me levanté porque tuve un sueño que se había ido con un artista no recuerdo quién era y fue tan real que me levanté molesto y le dije necesito por lo menos media hora a lo que yo me calme porque fue muy real el sueño todo es culpa del maestro o sea se emberraca hasta los sueños hasta los sueños en un sueño no no se puede estoy histórico muy bien han pasado esto que se llama ¿Quién es el más? Janet quiero detenerme en este álbum legendario hablemos de esa idea cómo apoyaste al maestro cómo le dijiste si es necesario hacerlo la elección de canciones exacto y cómo participaste en la elección de las canciones Janet pues mira como ya tengo la oportunidad de viajar con él y ver la reacción en diferentes países de las diferentes canciones eso ayudó mucho yo te digo soy sincera yo no soy salsera y muchas de las canciones del maestro no las conocía inclusive no hace tanto hace como una semana llegué a la casa súper emocionada porque escuché una canción que se llama Dime que sí y es una canción hermosa y yo ni sabía que era de él al rato en la canción me di cuenta que era él pero no me había dado cuenta este con el título él no quería que le pusiera legendario porque él no se considera legendario yo le digo pero mi amor ¿cómo que no? tú sabes la cantidad de producciones musicales las canciones tan preciosas que tienes tú eres una leyenda los muchachos quieren emularte ya eres leyenda ya eres icono y por eso el título el maestro no quería que le dijera leyenda porque cuando le dicen tú eres una leyenda viva me está diciendo que soy viejo es por ahí la cosa a mí me encanta cuando me dicen ¿qué bien te conserva? ¿qué bien te conserva? o sea te ves muy bien para la edad que tienes lo que pasa lo que pasa para mí yo considero una leyenda un Rafael Itiel lo que es un boy Valentín lo que es un Alberto Santiago y Mari Miranda esos pioneros de la música que todavía están vigentes y nos abrieron el camino a mi persona a Gilberto al canario pero entiendo que ya después de tantos años en la música yo creo que también más canto ni se está esas son tus leyendas pero para por ejemplo para una Danila de Alcúr un David Cada un Norberto Vélez tú eres pues yo soy el viejo como hizo Marcelo no, no hay que decirlo hay que decirlo y esto hay que decirlo con claridad George ya a estas alturas Tito Nieves es una leyenda y no por edad sino por repertorio por calidad por su legado por legado por don de gente mi querido George y queremos aprovechar que ustedes están celebrando y voy a aprovechar para utilizar el nombre del programa del maestro conversa con Tito Janet lo tienes ahí al maestro que le quieres decir en esta celebración y después el maestro hacia Janet por favor Janet unas palabras para tu esposo es que mira Tito me cambió la vida es un ser único él trae tanta alegría a todo el mundo él emana esa alegría y lo amo muchísimo yo no me imagino mi vida sin ti te doy gracias a Dios que nos cruzó en esta vida y espero que vivamos 80 años para seguir disfrutándote yo me siento yo me siento igual que tú yo siempre he dicho que Dios te puso en mi camino y le agradezco todos los días todos los días y siempre te dije que por ley de vida a mí algún día me tocará abandonarte cuando Dios me llame pero mientras tanto voy a disfrutar todos los momentos contigo te amo hoy más que nunca beso 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 siempre es un placer verlo y sentirlo así sea a través de una pantalla de una reunión de Zoom de un Skype siempre es un placer porque usted tiene un carisma impresionante si es una leyenda si es un ícono de la música salsa para muchas generaciones en la cual nos incluimos nosotros esta es su casa maestro gracias Janet por ser nuestra cómplice y siempre son bienvenidas a esta familia maestro muchas gracias muchas gracias a Marcelo Jorge a George y también a Bravísimo porque son parte de mi familia y le prometo le prometo le prometo cuando llegue a Bogotá voy a estar ahí Marcelo que no se te olvida la guitarra no siempre mantendrá ahí y George usted siempre se mantiene ahí también porque llegando la guitarra para ella está la pista y ahí cantamos redes sociales Janet las redes sociales para estar pendiente del maestro por favor en todos Tito Nieves oficial YouTube Facebook Instagram Tito Nieves oficial ahora es TikTok claro maestro el duro la leyenda del TikTok ahí está Tito Nieves y Janet muchísimas gracias vaya a celebre vaya a descanse